Un boliche como tanto, una mesa como hay muchas, un borracho que se rucha a su sueño de competir Hay un tira que se asoma, una copa sin moneda, un jugo que se la topa y una caña sin servir Una partida de tupe entre cuatro veteranos La libre libertad de lesión de cada cual, era almacén con barrio muy bien Y Peñalón no nació para ser más viejo Boliches, el corazón del barrio Muy pronto en el 10, el canal uruguayo